era la letra del Alejandro Alejandro uno de los participantes del taller estuvo un mes más o menos y de ahí dejó de ir y hizo esta letra dejó la letra nomás él dejó la pura letra la idea del hip hop de hacerlo así como más rapeado fue de gate y funcionó bastante bien porque ese tema fue armado sobre una secuencia de acordes y no le hicimos más y el resto fue superponer cosas y sacarle cosas después el coro Lavalle puso la voz ahí también y se generó algo ininteresante se me escucha así como como forzado estaba saliendo un refugio más encima igual se puede imaginar que son lacrimógenas para darle mano en la casa lacrimógena un día antes del estallido social actualizando sí ahí bueno como anécdota gate llegó tarde ese día porque hubo una confusión de las que suelen suceder en este tipo de situaciones y nos quedaba media hora para seguir grabando y gate llegó y tuvo que grabar el mismo entonces tiene eso y de peñaflor como de la como decirlo como que venían persiguiendo claro ha 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 fíjate y de peñaflor como que venían persiguiendo y de peñaflor